Me ha pasado a mí y no podré aguantar sin clavar tu mirada Que no llegue el cuerpo, me ha pasado antes que nos vuelva a morir Tal vez piensas que estoy loco y he tardado un poco, tengo que sentar Pero si no te explico lo que siento dentro, no vas a entender cuando me dejo la luz Nunca me sentí tan solo como cuando ayer, de pronto lo tendí y me ha quedado La vida me dijo adictos que nunca te tuve y nunca te perdí Y me explicaba que el amor es una cosa que será de pronto como natural Llegaré pero si no puedes ser machín, sin tener que ir y no llenar su opinión Ahora está el beso, puedas entender, que si me tocas de que no pide Ahora está el beso, puedas entender, y no te guardas y no quieres entender Que lloro sin ti, que lloro sin ti, que lloro sin ti, que ya me entendí quien es para mí Y yo, nunca me entendí tan solo como fue ayer, de todo lo entendí y me dejó ya. La vida de mis amiguitos que nunca te tuve y nunca te perdí. Y en este camino el amor es una cosa, que se da de todo, de todo lo natural. Y en este camino el amor es una cosa, que se da de todo, de todo lo natural. Y yo, nunca me entendí tan solo como fue ayer, de todo lo que yo he tenido. Lloro, que lloro sin ti, que ya le entendí que no está bien, que lloro sin ti.